Lo público es lo que nos hace ciudadanos, es lo que en definitiva nos convierte en ciudadanos y ciudadanos. Naturalmente no en la expresión legal, la expresión legal es apenas una traducción, probablemente una traducción acotada, por cierto controversial, de hecho en muchas partes ya que comienza a contestarse hasta dónde cabe hablar de ciudadanías afincadas simplemente en una nación, hasta dónde no tendríamos que ser capaces de pensar en la ciudadanía universal, respetando naturalmente a su vez todos los arraigos nacionales que tiene el concepto, pero reconociéndola como un valor eminentemente universal. Ahora, esa idea que tiene una acepción legal, por ahora constriñida a los espacios nacionales, pero cada vez más presionada hacia una noción universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!